En Blooming no pudieron pagar el bono económico que se le prometió a los jugadores mientras se cumplían los 10 días de plazo para que les cancelen los meses que les deben. Es por eso que ayer y hoy nuevamente dejaron de entrenar. Que ya sentimos que están prácticamente abandonados, nadie habla con nosotros, nadie nos dice nada. Viene gente, propone algo, después no aparece. Sí, entonces creo que ya se pasó de mal esto. Sin duda que esta situación incomoda a los jugadores que otra vez decidieron demandar a la institución ante Favol. Creo que no merecemos esto, vamos a ir a la oficina de Favol y meter la demanda como ya intentamos la anterior vez, pero esta vez creo que no va a haber vuelta atrás.